Palos acaramelados, con cariño, viene ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede aquí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte, lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes contar Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar Al que no estemos juntos estarán los recuerdos Y con solo quererlo volverás a vivirlo Di lo que sientas, haz lo que piensas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas No te limites por lo que digas Sé lo que quieras, pero sé tú misma Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas, como te quiero mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!